¿Tarás a los colectivos para aclarar esta ciclovía? No, no tengo nada que aclarar. Nada más yo lo que dije, nada más, yo no sé por qué algunos medios dicen que iba yo a quitar algo. Jamás, nunca hice ninguna expresión en ese sentido. Hay algunos que han asumido de que voy a quitar alguna ciclovía. No hay ninguna declaración de mi parte, ni ayer, ni hoy, durante toda la campaña, de que yo voy a quitar alguna ciclovía. Muchas gracias compañeros. Gracias.